Vamos a tomar contacto con Camila Lagos, hay preocupación en torno al tema económico, llevamos un amplio reportaje ayer sobre las zonas costeras, por ejemplo, Dichato, Tomé, lo están pasando bastante mal, no está llegando a la cantidad de turistas que ellos esperan y hoy al parecer respondieron las autoridades. Camila, ¿qué tal, cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hoy se realizó el lanzamiento de la 22ª versión de la Feria Agrícola Ganadera y Forestal de Cañete que se va a estar realizando en el Parque Anique de esta comuna desde el 1 al 5 de febrero. Se trata de una instancia que también permitió conocer el punto de vista de las autoridades que hicieran una evaluación de lo que ha sido el turismo y la economía, lo que va de este verano 2023, por supuesto, durante el mes de enero, que como sabemos ha disminuido la cantidad de turistas que se dirigen, por ejemplo, a distintos balnearios de la región, como Dichato, a distintas provincias de acá, de la región del Bío Bío y precisamente instancias como estas vienen a ayudar a la reactivación económica y turística de la zona. Pasemos a escuchar declaraciones de algunas de las autoridades que estuvieron presentes en este lanzamiento y también hicieron una evaluación de lo que es el turismo y la economía hasta el momento en la región. De una u otra manera ayuda a reactivar la economía, más en el 2023, donde tenemos una proyección de decrecimiento, es decir, la proyección que se tiene para el país es de un crecimiento negativo de un 1,5% y eso impacta en los ingresos de la comuna, impacta en la generación de empleo y este tipo de actividades lo que hace es mover al público hacia Cañete en este caso y va a generar ingresos, va a generar empleo y va a reactivar la economía local. Pero también va a poner en posición de mostrar a la comuna las bondades que tiene, la artesanía, la historia, las costumbres y eso es poner en valor la propuesta de la comuna de Cañete, la provincia de Arauco y la región del Bío Bío, no solamente al país sino que también al mundo. Se está recuperando el turismo, hemos visto que la gente ha llegado con más tranquilidad, hemos visto que los fines de semana hay mucha gente que nos visita, cosa que no ocurría en años de pandemia, por lo tanto creemos que el turismo se está levantando fuertemente y ese es nuestro norte, poder ayudar también en el área turística a tantos empresarios que se vieron castigados durante el periodo de pandemia. Estas fiestas costumbristas son un enganche porque implican un panorama que también contribuye a la decisión del viaje de los visitantes. En general el turismo está muy difícil que lo recuperamos a los niveles 2017-2018, yo creo que ese es un camino que va a demorar un poco porque el efecto de la pandemia en el sector turismo fue muy fuerte y eso también hay que vincularlo con el periodo de contracción económica que estamos viviendo. Sin embargo el turismo ya no es un lujo, el turismo es una necesidad para los chilenos y en vez de un viaje largo acortan la distancia, buscan alternativas pero siguen viajando. Esa es la confianza que tenemos y por eso es que estas actividades representan un tremendo enganche para la reactivación económica de la actividad turística para los empresarios. Como ya lo decíamos, las proyecciones para este 2023 no son muy positivas, los números en cuanto a visita de turistas y también en ventas no son los que se esperaban, las cifras han estado más bajas. Por lo tanto todas las esperanzas están puestas precisamente en el mes de febrero que es cuando se va a realizar esta feria también que es una de las instancias que busca potenciar el turismo y la economía sobre todo en la provincia de Arauco pero también es importante replicar instancias como estas para poder mejorar la situación en toda la región del Bío Bío y por supuesto también en todo el país. Muy buenas tardes. Buenas tardes.